Música Bueno, estamos acá en el hotel Seferino, estamos con Luciano Kreiner, bienvenido a San Vicente, bienvenido a Misiones. ¿Es tu primera vez? No, ya había venido varias veces porque mi mamá ya es de acá. Ah, bien. Entonces ya vine varias veces a visitar a mi familia, a turistear por ahí. Ah, está. Fico turistero. Bueno, contame un poquito cómo nació tu arte o tu motivación por la música y tocar el piano. Cuando yo tenía tres añitos me regalaron un pianito de juguete. Y yo de la tele, los dibujitos, yo sacaba las canciones de oído. Y ahí le empecé a hinchar a mi mamá de que me consiguiera una profesora de piano. Ahí todos los días, ¿me podés? La profesora de piano, la profesora de piano, la profesora de piano, así todos los días. Mi mamá buscaba y buscaba y no encontraba porque era muy chiquito. Claro. Entonces, siguió buscando, siguió buscando. Una aceptó, pero darme una prueba. Terminó aceptando y me siguió tomando clases. Bien. Sus clases eran la mitad tomar clases de piano y la otra jugar con los hijos. Totalmente. Sí, así que me divertía. Así que bueno. ¿Y en quién te inspiraste? ¿Qué tipo de canciones te gustan o qué melodías? ¿En qué te inspirás para tocar? Yo me inspiro en Axel, Abel Pintos, me encantan mucho Freddie Mercury, Queen, me gustan también los Beatles, todo lo que tenga que ver por lo menos con eso. Contame un poquito dónde, o sea, los canales de televisión, dónde estuviste. Me contaron que estás apadrinado por una famosa... ¿Me contás? Sí, estuve... no estoy apadrinado, pero... Becado. Sí, estuve becado con Cris Morena en su escuela llamada Otro Mundo. Y también estuve en los canales, que recién me preguntaste, estuve en Telefe, Canal 9, C5L, Careta Video, algo así, de Santa Cruz, y esos. Bien. Acá en San Vicente tenés varios fans, así que te están siguiendo. Un saludo a todos. Sí, sí, San Vicente. Y las chicas de tu edad te están conociendo porque veían el programa o... ¿Quién más? ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá, mis tres hermanas, yo y mis dos perritos. Ah, bien ahí, sos de los canales. Sí. Bien ahí. Bueno, ¿qué más querés contar, Club? Fanático, número uno con mi papá, The River. Vamos... No le fue muy bien. No, no, yo creo que lo robaron, pero... Vamos a la cancha. La cancha, siempre la pasamos bien, aunque él grita los goles por mí porque yo no me puedo gastar la garganta. Está bien. Entonces llamo la mímica y él lo grita. Mi vida. Bueno, así que estás en San Vicente, viniste a pasear, a ver a la familia. Vine a hacer un show para el 15 de mi prima, que es un cumpleaños, y voy a tocar el piano y voy a cantar. Buenísimo. ¿Qué más te podemos preguntar? Bueno, contame, ¿con Axel tenés, con el cantante Axel tenés afinidad, lo ves o fue solo...? Él ya me pudo, por así decirlo, ver, por lo menos, conocer en persona, ojalá se logre en un futuro, yo creo que se va a poder lograr, pero pudo ver mi historia y la pudo repostear. Bien ahí. Y ahí, cuando hiciste tu presentación y todo lo que recaudaron... Fue donado a la Fundación Subsidiario, que estaba paginado por Axel. Por él. Ah, pensé que lo conocías y que, bueno, a través de él, pero buenísima la expresión. Supuestamente, básicamente me conoce. Básicamente, y te va a conocer y vas a estar allá. Así que, bueno, ¿cómo te ves a futuro? ¿Cómo te ves? Yo creo que me vería... Me gustaría tocar el piano en los escenarios de todo el mundo, poder llevar mi música conmigo y hacer que la gente cante mis canciones. Bien. ¿Cómo te llevas con el estudio y con tu show o con tus...? Porque debes tener muchas entrevistas, vas y venir. ¿Cómo manejar los tiempos entre el estudio y tu profesión, digamos, no? De hecho, que soy sincero, a veces se me complica un poco, porque si tengo que faltar varios días, después me tengo que poner mucho al día y sumando lo que tengo que hacer en esos días, es mucho, pero sí se puede manejar. ¿En qué grado estás? Estoy en sexto grado. Sexto grado. Así que, bueno, tranquilo nomás que las materias se van... O sea, hay que estudiar, pero queda otra, ¿no? Hay que estudiar. Bueno, seguimos con Luciano y, bueno, una pregunta que es bastante capciosa y, aparte, ¿qué pasó en el 2000...? ¿En el 2000...? 2020. 2020, bueno. ¿Qué pasó en el 2020 cuando te contagiaste de COVID y tuviste que transitar la enfermedad hasta llegar a la tracheotomía? Así que, contame un poquito. En la primera ola, viste que no se sabía nada, no sabía ni los síntomas, ni la cura, ni siquiera qué era. Bueno, me agarró COVID, tuve una falla multisistémica que hace que se desactiven las defensas. Me agarró COVID, se me infectó la garganta y se me cerraba y no pasaba el aire. Bueno, ahí mi mamá y mi papá me llevaron al hospital, me llevaron al hospital y ahí estuve 30 días internado. Estuve 15 días en coma y los otros 15 estuve en rehabilitación. Muy bien. Después de la rehabilitación me dieron el alta para poder irme a mi casa. No podían ni hablar ni comer por boca. A los no sé cuántos días, a las unas semanas, se me salió la sonda y el médico me dijo que pruebe comer no sólidos, como el yogur. Bueno, y si no lo escupía por acá, que siga comiendo tranquilo. No salió, imagínate la felicidad de poder comer después de un mes. Bueno, después de ahí, unos días después, me llamó de vuelta y me dijo, probá comer sólido. ¿Qué es lo primero que querés comer? Y yo le respondí, una medialuna. Ah. Mi comida favorita, es una de mis comidas favoritas. Por eso veo en todas tus historias las medialunas como principales. Sí, un poco más me pongo una foto de las medialunas. Y después de estos días, pasó una semanita, el médico me llamó por última vez y me dijo que me iba a sacar la tracheotomía. Me la sacó, me puso la cintita y de ahí mi mamá, mi papá y yo nos fuimos a comer. Medializa. No, ahí no. Bueno, ¿y cómo fue tu recuperación? ¿Cómo fue el día a día? Me decías que no podías caminar, que tuviste que aprender algunas cositas. Sí, no podía caminar porque de estar tanto tiempo acostado, en coma, inmóvil, los músculos se debilitan. Entonces tenía que aprender a caminar de nuevo y no tenía mucha fuerza en los brazos. Entonces cuando me desperté, yo quería el piano y necesitaba dos almohadones acá, en los costados, porque no podía levantar los brazos. Entonces iba tocando despacito, despacito, así. O sea, en tu inconsciente estaba el piano esperándote, ¿sí? También cuando tenía la voz muy maltratada, con el tiempo fue mejorando y mejorando hasta lo que es ahora, pero sigue en proceso, sigue mejorando. ¿Estudiás canto con Cris Morena y actuación también? Sí, actuación, por ahora no, pero me gustaría ser. Ah, me gustaría ser. Sos bastante actor, ¿eh? ¿Puedo decir? Sí, tenés la de ganar. Te veo en la próxima tira de Cris Morena. Perfecto. Bueno, así que bueno, querés darle un mensaje por ahí a todos los que están padeciendo, pasando, que tengan tu actitud ante la enfermedad también, porque sos chiquito, pero el hecho de tener actitud, ser positivo y tener una meta te hizo que te recuperes pronto, ¿no? Así que si querés darle un mensajito a los que están pasando por este momento. Quiero mandar el mensaje de que Dios estuvo conmigo y va a estar con ustedes. Nunca se rindan y siempre miren hacia adelante. Cuando me encuentro conmigo y va a estar 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 conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!